Música Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, tu viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón, ese viejo siempre va a dar El viejo del sombrerón, para cansar con mujeres El viejo del sombrerón, será que no es el viejo El viejo del sombrerón, ese viejo se lo mueve Música Voy a borrar un sombrerón, un sombrerón bien galón Para hacerle la competencia, al viejo del sombrerón Música Señorita de mi alma, en una ocupación La competencia entregada al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra